¡Hola! En el video del día de hoy les vengo a mostrar un proceso de mi Smash casero utilizando el sketch que acaban de ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. No olviden suscribirse, dar like y comentar por alguna duda o sugerencia. Yo los veo en un próximo video. Bye!